Darle un beso, decirle a que me estrella Y seguir metiendo con ella, entre mis brazos Le darla a ella, a ella, a ella ¿Cómo te quiero, chaparrita? Tira mi celular Con todo mi mensaje Me dice mi amorcito ¿A qué texto no te hagas? Recuerda mis emociones Mis palabras de amor Por eso yo la quiero Con todo mi corazón Bajo del autobús En todas mis paletas Me voy por los andenes Con la mirada al tiempo En la sala de espera Mi amor es muy paciente Yo la miro de afuera Ella me da su gente Y seguir metiendo con ella Darle un beso, decirle a que me estrella Y seguir metiendo con ella Entre mis brazos A brotarla a ella A ella, a ella Pero por favor Por favor, chiquitita Y seguir metiendo con ella Bye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí, señor! ¿Qué pasó? 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 Y allá para mi compadre Pedro Sánchez De Agüetirilán compadre Ahí está el saludo para él Vamos a bailar Pero qué rico Es que vota, William ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? de colomba, la tanta situación, yo vivo colombia, como, 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 como el camaleón. Yo soy el camaleón, como, 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 como el camaleón, yo soy el camaleón. Si me hablan rosa, me pongo rojo, si tengo miedo amarillo en mi colombia, me andan buscando, me quiero que me encuentren transparentes también son. Si me hablan rosa, me pongo rojo, si tengo miedo amarillo en mi colombia, me andan buscando, cuando quiero que me encuentren transparentes también son. Como, 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 como el camaleón, yo soy el camaleón. Como, 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 como el camaleón, yo soy el camaleón. Ay, 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 ay. Como, 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 como el camaleón, yo soy el camaleón. Como, 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 como el camaleón, yo soy el camaleón. A mi me dicen el camaleón, con este cambio de color Para cada situación, yo tengo un color mejor A mi me dicen el camaleón, con este cambio de color Para cada situación, yo tengo un color mejor Camaleón, yo soy el camaleón Camaleón, yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo roma Si te lo miento amarillo mi color, no quiero que me vuelte transparentes también son Me habla rosa, me pongo ronco Si te lo miento amarillo mi color, no quiero que me vuelte transparentes también son Como, 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 yo soy el camaleón Como, 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 yo soy el camaleón Ya, 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 chiquiquita ¡No, no, 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 no! Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen yo camaleón Lo mal que cambia de colon Para toda situación No tengo color mejor A mí me dicen el camaleón Lo mal que cambia de colon Para toda situación Yo tengo color mejor Como, 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 como Camaleón Yo soy el camaleón Como, 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 como Video sin audio. ¡Ya volvimos! 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 La bandilla solita de que no tiene novio, no tiene nada, ni se esconde. ¿Dónde? ¿Dónde? Necesita el cariño. Necesita un cachondo, cachondo, cachondo. ¿A quién soy yo, niña? ¿Dónde? 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 Vamos a radioar. ¿Dónde? 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 ¡Arriba! ¿Dónde? 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 ¿Dó ¡Saltando! 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 ¡Sin parar! Llevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue ¡Sigue saltando! ¡Santa! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!